¿Algún famoso? No creo. Es hijo de un alemán famoso. Es hijo de un alemán famoso, sí. No, no, incluso hay otro Fernando Schweitzer que es médico. Bueno, viste, la oportunidad pasó y no me tocó. O sea, él va a ser rico porque es médico, yo soy actor y estoy así. ¿Quién sabe? No sé, no estaría tan segura. No, pero no creo que va a haber en el mismo país dos Fernando Schweitzer que sean ricos. Porque se llama Fernando Schweitzer y es médico acá, vive en Buenos Aires. Pero este país da para todos. Sí, no sabes, no, nunca sabes. ¿Y cuál es el rico del pobre? Claro, esa es la próxima obra del maestro. Hablemos de esto también. Hablemos de esto. Bueno, estamos en el aire finalmente. Esperamos estar saliendo bastante bien, dignamente, con el audio. Y, bueno, se suma ahora entonces Fernando Schweitzer. Muy bien. Futuro rico actor de la capital. Que sea pronto, no puedo más con esta vida que tengo. Bueno, sos muy gracioso y le sumás mucho a la obra. Sí, son, bueno, por supuesto que sos histriónico porque sos actor, pero le sumás mucho, mucha, este, alegría, ¿no? A la actuación. Gracias. Pero siempre, pero siempre Darío tiene actores así, que provocan la risa, que proponen el humor y eso es algo maravilloso. Claro, somos un elenco bastante eclético, o sea, tenemos estilos de actuación muy diversos y creo que eso también es muy interesante para el público, ¿no? O sea, vamos intercalonando de estilos, de formas de actuar, de hablar, pero adentro de un iso, ¿no? Que Darío nos propuso dentro de la obra que es Juan Alaborador y el Convidado de Piedra. ¿Qué papel haces ahí en la obra? Yo soy perico, que es un provincianito que es seducido por la protagónica, sin más detalles. Y hago también un segundo personaje que es, que da el título de la obra El Convidado de Piedra, que es una estatua viviente, por así decirlo, ¿no? Y que tiene un otro cuño completamente, digamos, un polo opuesto al otro personaje. Lo que también como actor es muy interesante, o sea, puedo demostrar varias facetas en una única obra. No tengo que esperar que me vayan a ver en otra. Ahí ya me ven en dos roles completamente diferentes. Claro, ahí ven tu ductilidad. Sí, y Germina también hace dos personajes y la obra. Sí, en un momento actúan juntos, él hace de perico y yo de Carlota, que estamos comprometidos y vamos a casarnos. Vamos a casarnos, Carlota. Que en el momento que, bueno, Juan intenta conquistarlo, bueno, llego yo y sucede alguna situación que estaría bueno que lo vieran ustedes. Claro, que lo vieran cuando van, se crea todo un clima muy especial, seguro que sí. Es una buena forma de decirlo. ¿Cómo es el detrás de escena? Me imagino que corren mucho, que tienen mucha... La parte más difícil es que quedemos en silencio mientras la obra se está dando. Sí, es mantener con el alma abajo, por favor. Porque salimos de escenas muy, muy fuertes, ¿no? O sea, muy intensas y hay una energía que tenemos que bajarla, así que salimos porque la obra sigue. Y bueno, es una condición que también tenemos que trabajarlo. O sea, cada día más se torna un poquito más fácil, o sea, salimos de escena. ¡Va, va, 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 va! Claro, y guardando... Sí, es un ejercicio. Meter todo eso, ese caudal adentro. Pero, bueno, lo bueno de este teatro que propone Darío, el director, el adaptador de la obra, para los que se suman recién, Darío Portugal Passache es el adaptador de esta obra tan maravillosa y, bueno, y es el director también, y siempre estás presente, siempre estás muy presente allí en las funciones, ¿no? Sí, sí, yo tengo por costumbre ya de hace muchos años atrás el hecho de acompañar a los actores en todas las funciones. Creo, si no me equivoco, habré faltado alguna, pero eso era por una cuestión muy puntual. Pero si no, salvo que media alguna situación muy extrema, estoy siempre con ellos, permanentemente, ayudándolos, alentándolos, porque es una situación bastante traumática el hecho de estar en una función única, porque cada función es única, el público, lamentablemente no se repite, es decir, que no me dan posibilidades actorales a decir, me equivoqué en esta, espérenme que la próxima que venga lo voy a hacer mejor. Uno tiene que dar la mejor función de su vida cada viernes. Y a mí me consta que acá los chicos y las chicas se ponen de todo, y además tienen que tener la obligación de convocar, es decir, hasta tanto el boca a boca funcione, como está funcionando de a poquito, necesitamos que cada uno de nosotros asuma la responsabilidad que tiene el teatro independiente. El teatro independiente es un teatro que en el noventa y pico por ciento, no quiero poner una cifra exacta, pero digo, pero en un noventa y cico por ciento, se nutre del público que los propios actores o los propios miembros del grupo llevan al teatro. Si no, el teatro independiente no existiría. Existe por el trabajo a pulmón, el trabajo continuo y profesional que hacen cada uno de los actores, lectores y actrices. Gracias a eso está el teatro independiente, que es una fuente inédita de cuestiones contemporáneas, de tendencias escénicas, de un montón de situaciones que se van creando a partir justamente de esa puesta en valor que hace cada uno de nosotros para poder crear un teatro independiente que es orgullo en todo el mundo. Buenos Aires es una de las pocas ciudades, creo que más o menos podríamos emparentarla con París y con New York o algo por el estilo, en donde hay más de 260 espectáculos por semana. Es muchísimo. 260 espectáculos por semana. Es muchísima la cantidad de espectáculos que se dan en Buenos Aires cada fin de semana. Y eso habla a las claras de que hay mucha gente queriendo decir algo mucho más importante, más allá de todos los medios hegemónicos y toda la parafernalia que se quiera dar en el teatro oficial, el teatro comercial, además de todo eso, la gran mayoría de gente que trabaja por el teatro lo hace en el teatro independiente. Claro, muchas veces, como decíamos fuera al aire con Guillermina, el teatro independiente va a la calle Corrientes, como decimos acá en la ciudad de Buenos Aires, porque trasciende todo lo que son los espacios Ander, ¿no? Pero, indudablemente, ustedes son autogestionados, ¿no? En todo. También son sus propios agentes de prensa. Y bueno, en esto nos dan a nosotros, los medios también alternativos, una ocasión de mostrar, de difundir, de compartir y de invitar a verlos, porque creemos firmemente que hay un público ávido de todo esto que ustedes ofrecen. Claro, siempre la matemática que uno hace. Si conseguimos hacer con que 10.000 personas sepan que la obra existe, tendremos matemáticamente tantas personas en público. Si hacemos que 20.000, vamos a tener el doble, y así vamos multiplicando en números absolutos porque el percentual no cambia. Entonces, realmente, hacer eco de lo que estamos haciendo, del trabajo, del esfuerzo, también es importante. A veces, me suena a mí en particular, que quizás sea un poco repetitivo lo que la gente que hace teatro independiente habla, pero es la realidad. O sea, podríamos fingirnos que estamos ahí, qué sé yo, en el gran rex, con auspicio, con no sé cuántos miles de dólares de apoyo y no sé qué, pero eso no pasa con más de 20 obras en la ciudad. Y todas las otras 260 son autogestivas, que están ahí haciéndose por sí solas. Entonces, vamos al gran. Igual, hay producciones que tienen mucha inversión de dinero, y no te crees que tampoco les resulta fácil, porque eso tiene que dar una retribución, o sea, eso tiene que devolverse. Sí, sí, va por un otro mambo, pero eso sí. Claro, entonces tampoco es tan fácil, no la llevan tan de arriba. Pero yo creo que es más difícil conseguir un apoyo institucional que hacerlo con apoyo institucional. Sí, 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 puede ser. Eso podríamos decir que sí. Pero bueno, ¿qué opinión tenés vos, cambiando un poco de tema y yendo a lo que es el meollo de la obra, qué pensás vos de esta adaptación que hizo Darío, de este tema que era tan masculino, y que acá la adaptación de Darío se torna femenino? O sea, lo ponemos en la mirada femenina. ¿Y qué pensás vos como varón de esto, de este cambio de tuerca que dio la suerte? Yo creo que es una revolución natural de este momento que el planeta vive. O sea, el feminismo es una ola que traspasa lo que son las naciones, los países, los estados burocráticos. O sea, es un capaz, vamos a filosofiar, ¿no? Un momento de cambio de la era de acuario a qué sé yo, que se termina un nuevo ciclo energético del planeta. O sea, el papel de la mujer se hace presente en varias sociedades. Bueno, cada uno con sus rasgos específicos. La Argentina tiene un nivel educativo, educacional, muy alto para el continente en que está ubicado, ¿no? Se ve si la Argentina hoy es el primer país en el IDH, según la ONU, en el continente. O sea, por más que se viva una crisis en el momento, hay un factor que es cultural. Existe una sociocultura muy importante y el movimiento de aquí se hace espejismos. En Colombia hoy día, en México, o sea, en México las feministas están usando los mismos pañuelos de acá, inspirados en el movimiento feminista de Argentina. Entonces, realmente Argentina es un epicentro del pensamiento que me gusta decirlo, postmoderno, que es lo que estamos viviendo en mi punto de vista. Claro, muy bien. No, es muy buena tu mirada. De hecho, el feminismo es un movimiento que tiene muchos años, que no nació ahora, y las luchas de las mujeres se remontan quizás a la época en que Molina escribió esta obra y que Tirson Molina escribió esta obra, pero ahora tiene como otra mirada. Acá entre nosotros es como que se trajo otra vez al debate, a la mesa, me parece que desde otro lugar. ¿Vos qué pensás, Guillermina? Sí, yo creo que hoy también hay mayor espacio también para la mujer que se fue ganando por todas estas luchas y marchas que se vienen haciendo, pero creo que el hecho de sentir que tenemos un espacio y que nos lo merecemos, eso es la fuerza que también te motiva a seguir. Porque la idea es, bueno, como hablábamos antes, poder decidir libremente. Poder decidir libremente, sin prejuicio, sin la mirada del otro y sin esto de tengo que hacer tal cosa o debo hacer tal cosa y correrte un poco de ese lugar y poder elegir realmente lo que vos querés hacer. Y que haya una igualdad entre el hombre y la mujer sin ese prejuicio de, bueno, el hombre, sí, está con muchas mujeres, es un ganador y todas las mujeres quieren estar con él y si una mujer está con varios hombres es una mujer fácil y no se la toma en serio. Claro, seguro. Y abarca, bueno, derechos y también elecciones de vida, límites, ¿no? Creo que abarca el límite de la mujer de poder decir, bueno, hasta acá llego y esto no lo acepto, ¿no? Y que no sea mal mirada por eso. Yo creo que eso es el resultado de un proceso. Por ejemplo, yo fui en la Feria del Libro en un debate que un ex profesor mío cuando cursé periodismo años atrás que quedó amigo, lo tengo en Facebook, cambiamos cosas, ahora ya somos compañeros, rendí todo eso, que se llamaba el debate adentro de la Feria del Libro las nuevas masculinidades no patriarcales. O sea, para que lleguemos al momento que tengamos este debate también del otro lado es porque el movimiento feminista ha evolucionado en su discusión. O sea, podemos hablar que el movimiento feminista existe, pero creo que todos los movimientos, como el propio socialismo que arranca de una manera y se va cambiando y hoy tiene vertientes que siquiera son de izquierdas socialistas, o sea, el propio proceso va generando resultados y creo que uno de ellos es lo que vivimos ahora. O sea, hoy día me agarré a un profesor de la maestría que empezó a decir estas cosas y las chicas simplemente lo interrumpieron. No, no se dice así. Y siempre, eso, qué sé yo, 20 años atrás sería como mucho tacto, los escalones sociales y no sé qué. O sea, hay burbujas que no tenemos más, felizmente. Claro, seguro. Se cambió completamente la línea de pensamiento. Y bueno, y estas cosas, como el trabajo que hacen ustedes en la puesta en escena de esta obra, de esta manera, han instalado el tema, ayuda a pensar. Pero como decíamos antes que vos vinieras, y viene muy al caso de los gozos muy graciosos, lo pone a pensar, pero instalado desde el humor. Entonces es como tomar un trago fuerte, pero suavecito, ¿no? Claro. Suavecito, en buena compañía. Y eso es importante. Sí, hay un comediante brasileño que decía que cuando la gente que habla muy serio no se permite hablar de ciertos temas, el humor hace este papel y lo hace nomás. Claro. O sea, es despretensioso, pero es humor, pero también es serio. Claro. Es todo junto, no una cosa u otra. Claro. Sí, también como decía hoy Darío, que son obras muy antiguas y si no las contás con humor y desde un lado cómico, puede tornarse aburrido y hasta difícil de entender. De entender. Porque uno también cuando elige el teatro, bueno, es entretenimiento. Exactamente. Y justamente lo que tiene esta obra es que es una hora donde te reís, la pasás bien, te planteás ciertas preguntas, invita mucho a la reflexión, al autoconocimiento, promueve mucho esto. Y sin darte cuenta, experimentás un montón de sensaciones y trayendo a la, ¿cómo se llama la radio? Emociones. Que está buenísimo experimentar cuando vas a una obra de teatro. Claro. O sea, está planteado el tema en la obra. Van a ir y lo van a pasar bárbaro. Como diría Betén Alblum, si no se quieren reír, no vayan. Ya dice así. Así que es una obra donde se van a reír, la van a pasar muy bien, tiene una dinámica muy ágil, como suele hacer Darío con sus obras. Un tema eterno de la humanidad traído al presente, a nuestro presente, acá de Argentina, con toda esta movida que vos decías. Y bueno, si quieren pensar, pueden pensar. Y si no quieren pensar, se van con el corazón lleno. Terminan pensando de todas formas porque la obra es muy provocadora. Por ahí, en algún lado... Sí, es una obra provocadora. Pero, viste, pero a veces pensás por recovecos que no llegan al consciente. Y el cuerpo y la mente y todo eso, claro, reacciona, pero no sabe, no toma conciencia, ¿no? Pero cuando querés ver, estás haciendo otras cosas, ¿no? Y saltás como tus compañeras, ¿no? No, un momentito, que ahora esto no es así. Y eso vale, eso vale mucho. Bueno, vamos a recordar Teatro La Tertulia, Gallo, 826, está cerquita de Avenida Córdoba. Es un lugar precioso para ir, súper accesible, tiene locomoción desde todos lados. Parador de bicicleta, media cuadra. Mirá vos, lugares para comer, para tomar algo después de la función, a un precio súper accesible. La entrada al teatro es un precio súper accesible. Estamos todos los viernes, todos los viernes, a las 21 horas. Muy bien. Pero si uno no entiende los chistes, puede ir más de una vez. Claro, no, no, si se quedó con ganas de ver más. por ejemplo, vos haces dos personajes. Un día fija la atención en uno, y otro día en otro. Justamente, de eso estamos hablando. Bueno, ella también hace dos personajes, entonces, hay que multiplicar las veces que la gente va. Hay que multiplicar. No, pero realmente les está yendo bien. Y, bueno, esperamos que sigan todo noviembre, ahí en el tinglado, en la tertulia. La tertulia. La tertulia. Es parecido a un tinglado, pero no. No, yo los cambio de teatro permanentemente, pero no, no, es la tertulia. La tertulia. Son gente muy buena, muy amigable con nosotros. La tertulia, Gallo 826, vamos a apostar a que sigan hasta noviembre, porque estaría bueno. Sí, sí, también es todo un esfuerzo de producción que se hace, ¿no? un actor, el director, el elenco. O sea, cuánto más tiempo quedamos en cartelera, creo que también es muy importante para mantener el trabajo. Aparte, como decíamos antes, que vos vinieras, tienen un vestuario muy lindo, muy colorido, que lleva a esa dinámica, a esa agilidad que tiene la obra, y tienen máscaras. Y yo a eso le doy mucha atención, porque un director que pone máscaras a los actores, que los hace jugar con máscaras, es un tipo que yo me saco el sombrero, ¿eh? Porque le da un plus a cualquier obra, a cualquier espectáculo. Modesta, opinión mía, No, por favor. ¿De una simple conductora de rasgo? No. Pero bueno, a mí me parece que es muy rico ese detalle, que le da una amplitud al personaje, que le da una capacidad y también a uno, al espectador, de pensar, ¿cuántas máscaras tengo? ¿De qué me disfrazo? A ver, ¿de qué me disfrazo, no? Interesantes. Entonces, ¿Cuántas máscaras tenemos todos los días? Todos los días, sí. Porque todos cumplimos roles. Seguro. Y en cada rol que uno cumple, muchas veces está prima más el deber ser que el querer ser. Claro. Entonces, ahí en ese, utilizamos muchas máscaras en forma cotidiana. Y el teatro nos da la posibilidad justamente de vernos reflejados en cierto punto en escena. Y la idea es crear un distanciamiento. Lo que yo pretendo en escena es crear un distanciamiento entre lo que está pasando y lo que el espectador está sintiendo. en ese momento porque me permito no permitirle al espectador la catarsis. Yo quiero que se identifique porque al identificarse con el personaje vamos a perder lo que yo necesito que es el periodo de reflexión y de humor necesario porque nadie se ríe de uno mismo. Es muy difícil reírse de uno mismo. Entonces es necesario crear distancias y por eso muchas veces el tema de las máscaras el tema de la exageración en el personaje para tornarlo irreal y uno poder reírse de lo que está sucediendo en ese momento. Pero a la vez también hay personajes muy reales como Juana y la vida que lleva Juana como para poder instalar en el pensamiento de las personas especialmente de las mujeres que digan otra vida es posible otra vida sin la mirada acusadora de los demás otra vida sin mi propia mirada acusadora otra vida sin prejuicios otra vida sin ese llamémosle patriarcado que es el conjunto de normas y leyes que tenemos de hace miles de años y que nos coartan y nos llevan a pensar de una forma y actuar de una forma determinada porque uno no actúa uno no hace lo que hace porque se le ocurrió o viene de hace muchos años y nosotros venimos de hace muchos miles de años sumando ese tipo de conductas bueno eso como es una normativa y como es una una ley es un sistema patriarcal es posible cambiarlo va a llevar su tiempo es obvio que va a llevar su tiempo pero creo que está en cada uno de nosotros y en conjunto tratar de cambiar esa mirada patriarcal que tenemos para las mujeres creo que el primer paso de un cambio es visualizar que hay algo para cambiar seguro tener un montón de preconceptos no nos ayudan nos hacen ir como un rebaño siempre uno dice muchos machistas fueron creados por mujeres o sea hay mujeres machistas también es una mirada es una mirada que tenemos una mirada social es decir el patriarcado el machismo y todo este tipo de situaciones que se han creado no vinieron impuestas por alguien desde el planeta Marte no seguro son de nosotros son cuestiones que pasaron nosotros entonces hay mucho de que digamos de trabajo que debemos hacer nosotros para poder modificar uno de esos trabajos fundamentales es el hecho de tomar conciencia de que hay algo que está mal o sea cuando uno toma conciencia de que hay una enfermedad que nos está corroendo entonces hay un momento en el cual uno tiene que decir bueno paremos un poco la mano y tratemos de modificar esto yo sé que no es una cuestión revolucionaria de un día para otro son conductas y las conductas no se cambian de un día para otro quizás van a pasar muchas generaciones pero bueno aquí ya y al cabo juana la curadora va a ser una realidad allá por el 2050 2080 no sé si voy a estar si no no creo pero bueno va a ser una realidad y todas las mujeres van a poder vivir en libertad en igualdad de condiciones de obligaciones y de derechos yo siempre recalco es igualdad de obligaciones y de derechos no es que yo tengo todos los derechos y no tengo ninguna obligación el hecho de que uno genere o uno exija un derecho también se está autogenerando la obligación de la obligación de respetar al otro tanto sea de un sexo o del otro de un género o del otro pero siempre conciera la obligación y el derecho y creo que en este caso nosotros estamos tratando de darle la posibilidad a las mujeres fundamentalmente de disfrutar algo que ellas me parece que quieren disfrutar libertad y ejercicio libre de su sexualidad sin la mirada acusadora del otro claro sin la mirada acusadora prejuiciosa condicionante hipócrita en definitiva del otro ¿no? es un tema que también rosa mucho la hipocresía bueno la verdad que es un tema amplio hermoso muy actual que nos propone como decíamos recién entretenimiento pensamiento y ver buen teatro buenos actores en escena con ganas sí son buenos yo sé que son buenos porque yo confío mucho en este director muchísimo todavía no fuiste a ver no fui a ver dice que con la luz en contra no conseguimos ver todos que están ahí pero lo conozco entonces hay un precedente ese es lo que uno puede hablar con él ¿no? y realmente sí hace cosas muy muy gloriosas muy creativas me encanta siempre lo digo no porque esté presente lo he escrito lo he dicho mil veces que las adaptaciones de él son este de mucha actualidad con mucho respeto al autor ¿no? simplemente es una adaptación de épocas como decía Guillermina claro una actualización claro como decía Guillermina para que se haga simple y sencillo y agradable y grato al escuchar igual siempre una obra universal como se costumbra decir tiene cosas que traspasan en el tiempo y bueno algunas cosas son fechas son clásicas formas de decirlo que eso sí se actualiza pero la esencia tanto creo de la obra de Tirso de Molina El Burlador de Sevilla y bueno Molier Don Juan de Molier están ahí presentes o sea uno que no conoce a nada de Molier está ahí una buena oportunidad claro que sí es lo que antes cuando yo era chica hace muchos años se decía cultura general y es algo que te abre la cabeza que te propone cosas como decía hace un rato Darío esto de estimular a que el otro tenga ganas de aprender no es ir a enseñar es ir a imponer pero si yo le propongo al otro que tenga ganas de aprender y de preguntar más y de ir por más entonces le abre una puerta con toda libertad podemos hacer hay una gran provocación Molier inspira y de alguna forma el teatro realista que surge con Stanislavski años después y que después se actualiza con Brotowski y que de alguna forma todos consumen demasiado mirando películas de Hollywood porque se embeberan en Stanislavski que se embebió en el otro o sea si usted va al cine corta el cine un día y venía nuestra obra se va a hacer muy bien Daniel Pedro en conclusión para hacer un cierre de esto nosotros cuando empezamos a trabajar la obra nos hicimos una una pregunta el mito del don Juan tiene sexo claro es decir el hecho de la de la conquista amorosa es el patrimonio del sexo masculino cualquier persona de cualquier género y de cualquier sexo no hace conquistas amorosa como se relaciona con el otro a los golpes la capacidad de seducir es humana la seducción es una condición humana no es una condición del hombre y de la mujer entonces cuando el hombre seduce y conquista con su seducción todo quiere ser conquistado por un don Juan no es nuestro caso no somos unos don Juanes estereotipados pero ese estereotipo que uno tiene ese imaginario popular en donde uno dice un don Juan se me presentó un don Juan y me habló tanto de tal manera me conquistó terriblemente y uno está siendo conquistado seducido por un don Juan ahora pero esa seducción no puede venir de parte de una mujer porque cuando la mujer seduce es mal vista es más porque digo yo en las relaciones múltiples que se dan hoy entre personas homosexuales lesbianas la comunidad LGBT y no sé cuánto más y que se me disculpen que lo sepan todo pero algo así se fue creciendo ellos cuando se relacionan con sus pares no se conquistan unos a otros no se seducen unos a otros entonces la conclusión a la que hemos llegado después de haber estudiado la obra de haber trabajado la obra de haber investigado de haber hecho la obra ahora y haber consultado con la gente que la fue a a este ver es que efectivamente la seducción es una cuestión humana es una cuestión humana sí yo creo firmemente que es una cuestión humana y que es una cuestión tan humana como que el ser humano lo único que quiere es que lo quieran lo que andamos buscando toda la vida es que nos quieran que gusten de nosotros y eso lo decía Freud tenía un auditorio y había un borracho que distorsionaba toda la audiencia ¿no? el auditorio y él ¿de quién se preocupaba? de borracho entonces lo ponía en la primera fila ¿para qué? tenerlo ahí a la vista y de alguna manera un poco de mi chafuco vigilar pero quiero decir nos quedamos siempre con lo que es diferente vamos a mirar lo que nos hace ruido en realidad andamos siempre buscando que nos quieran y gustar a los demás es algo tan humano como eso entonces desde ahí creo que un niño seduce a su maestra para que la maestra lo quiera lo tenga en cuenta y estamos siempre en ese juego de la seducción ¿no? es la fiera del banco para que te atiendan más rápido vos sos un seductor nato vos no tenés problema lo que importa lo interesante de este tema de la seducción digo yo es que llega un momento en el cual cuando la seducción se torna violenta cuando alguno de los dos componentes de ese lugo porque tiene que haber dos así como en la actuación tiene que haber un actor y un espectador en este caso tiene que haber uno que quiera ser seducido y otro que quiera seducir pero cuando se da el caso de que alguien no quiere ser seducido o no le interesa ser seducido por decir alguien y dice no ¿esto? no, claro exactamente eso es la causa que estamos imponiendo las mujeres claramente desde que se empieza a visibilizar toda esta posibilidad de libertad que tenemos ahora y que a veces a unos es complicado recibir un no porque están tan acostumbrados que el sí es automático exactamente por ahí por default es como el tipo que quiere conquistar invita a salir a una chica da por sentado que puede llegar a que la va a conquistar y que puede llegar a suceder algo y algo que viene pasando hace un tiempo es que la mujer se da ese espacio para conocer a alguien pero siempre teniendo en cuenta lo que ella quiere hacer lo que uno quiere hacer porque si no me interesa no voy a hacer nada y ahí está también la libertad de elección que veníamos hablando al principio como que aplica a todo no solo en el caso concreto de la conquista sino en elegir realmente lo que uno quiere hacer y te dan la capacidad de poner el límite y no hacer algo porque es lo que hay que hacer exactamente eso que dijiste vale oro porque realmente durante muchísimo tiempo había que hacer ciertas cosas si salías con un caballero bueno ya había salido ya esta persona había hecho como una inversión de tiempo de espacio una inversión de tiempo es la mejor terminología que he escuchado es cierto pero es así entonces bueno había que había que retribuir y no ahora no así que sépanlo y más después de Juana la Burladora va a estar de Juana la Burladora ese es muy importante es un martes y después